Es la peor pesadilla de una madre. Comienza poco después de las 8.30 am del 25 de marzo de 2020, afuera de una estación de servicio en Las Cruces, Nuevo México. Hola, emergencias al habla. Estoy trabajando en Chacis, en Doña Ana, y hay un hombre intentando atacarnos. ¿Qué está pasando y dónde está usted? Intentó llevarse a algunos niños. ¿Pueden venir a ayudar, por favor? Tiro al niño al suelo. ¿Intentó secuestrar a los niños? La mujer acaba de bajarse de un autobús y espera a un Uber cuando un hombre repentinamente le arrebata a su hijo de dos años de los brazos. Caminó hacia ella y luego le dijo, dame a los niños. Se arrebató a uno de sus hijos y la amenazó con llevarse a los otros. Horrible. Una situación horrible. Mientras la mujer lucha desesperadamente para cuidar a sus hijos, quienes solo tienen uno, dos y nueve años, los empleados y los clientes van rápidamente a ayudarla. Sin embargo, el hombre va tras ellos también. Se veía a la gente que intentaba ayudarla siendo atacada. Nos golpeó a mí y a la otra empleada. Estuvo golpeando a todos. Es un caos total. El hombre no se detiene y la madre de los niños que él está intentando secuestrar hace su mejor esfuerzo para luchar contra él. Estaba aterrada por ellos, también aterrada por ella. Sabía que él estaba tras esos niños. ¡Ayuda! Mientras numerosas personas llaman a emergencias en busca de ayuda. ¡Hay un hombre atacándonos! Logran refugiar a la madre y sus hijos dentro de la tienda. No obstante, el hombre va tras ellos intentando ingresar a la fuerza de manera violenta y atacando cruelmente a cualquiera que se le interponga. Los empleados y los peatones intervinieron. El tipo estaba loco. Era un gran caos. Rompió los anteojos de mi compañera de trabajo tras haberla golpeado en la cara. La gente que estaba dentro de la tienda intentaba bloquear la puerta y mantenerlo afuera, pero él hacía mucha, mucha fuerza para ingresar. Ahí es cuando las cosas se tornan realmente atemorizantes. El hombre logra entrar y da algunos golpes a una de las personas que intentaban ayudar, hasta que ese hombre se ve forzado a huir por su seguridad. Ahora, la mujer y sus hijos están solos en la tienda con el enojado atacante, quien se dirige a la parte de atrás del lugar. La petrificada mujer se encerró en el baño con sus hijos. Hola, hay un hombre loco. Está intentando llevarse a mis hijos y tuve que correr hacia algún lado. Estoy en la parte de atrás. ¡Por favor! Hola, bueno, no le entiendo. Está intentando llevarse a mis hijos. Estoy en la parte de atrás. Intento llevarse a mi hijo de dos años. A mi hijo. ¡Oh, no! Bueno, tiene que calmarse. Por el bebé, ¿sí? Está todo bien. Se encerró en el baño con tres niños que lloraban. Estaba aterrada, gritaba, temblaba. No sabía qué hacer. Le dice a la operadora de emergencias que no tiene idea quién es ese hombre ni por qué está tras ella. Y hay algo más. Estoy embarazada. Bueno, ¿de cuántos meses? Está todo bien. ¿Está lastimada? ¿Necesita una ambulancia? Me golpeó muy fuerte en la cara. De acuerdo, están en camino. Están por llegar, ¿sí? Al enterarse de que, además de todo, estaba embarazada, la situación era devastadora. Todos están aterrados. Parece que la policía tarda una eternidad en llegar. Todos están en camino, ¿sí? Manténgase en línea conmigo. Pero ahora el enojado extraño intenta derribar la puerta del baño. ¿Cuánto tiempo podrá esta madre embarazada defenderse de él? Estaba empecinado con esa mujer y sus hijos. Por lo tanto, surgía la preocupación de que a él le saliera bien lo que quería. Lo cual era llegar a ella y los niños. Pero después un buen samaritano aparece repentinamente de la nada para ayudar.